Ahora ahí está, está ahora, por eso para que más allá. Ahora, la media es nada, no me puede hacer. Es la más. La cosa que está ahí, la puede ir más. ¿Ok? ¿O qué va? Es la más. ¿Thailand? 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 ¿A��aiverikum, ¿Vadamp? ¿Think o que te rego? ¿Think o que te rego? ¿Repo? ¿Thailand? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.